Hola, mi nombre es Harry Boy, yo soy bibliotecario, soy funcionario de la Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva. La biblioteca es un espacio hermoso donde tenemos gran cantidad de material bibliográfico y también tenemos un espacio donde funciona el rincón, el patrimonio cultural, donde hay harta historia pasada de la ciudad y que eso fue creado por historiadores locales, por intermedio de proyectos o en forma particular lo han hecho. Así que los quiero invitar a que conozcan el patrimonio y la historia y la biblioteca de Oaye. Bueno, quiero contarles que este hermoso recinto grande que ustedes ven acá era una estación de ferrocarriles. Dejó de funcionar el tren y el año 1996 en el periodo de don Sergio Peralta, este edificio se transformó en un centro cultural donde se alberga el museo y la biblioteca municipal. Se acondicionó, se pusieron repisas, se colocaron los libros y es muy visitado por la gente ya que en ese tiempo no tenía el edificio una labor fundamentada como la que tiene ahora que es un museo y biblioteca. Esta biblioteca se llama Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva. Es honor a un poeta y periodista ovallino, nació en Tongoy. Él recibió grandes premios en sus obras literarias más conocidas, así que en honor a este gran persona se puso el nombre de Víctor Domingo Silva la biblioteca, del gran poeta tongoyino ovallino. La biblioteca esta tiene cinco salas. Tiene una sala de libros técnicos, tiene una sala de novela, poesía, obras de teatro. Hay un laboratorio de computación y también acá hay un rincón que los historiadores por diferentes proyectos hicieron libros y acuñaron historias de ovalle, de las páginas policiales, de la antología, de los personajes que se destacaron. Por eso tiene un valor, tiene un valor este rincón. Aquí encierran libros que solamente son de la comuna y sus alrededores. Las otras salas tienen novelas de diferentes autores de Chile, pero acá en este espacio está la historia local, la historia de esta zona, las costumbres, las formas de trabajar. Por eso es importante el patrimonio porque es la historia, la historia de una ciudad, de lo que pasó antes. Aquí vienen muchas personas con el interés de conocer el ovalle y otras personas vienen con el interés de investigar. Acá llegó en su tiempo un historiador, don Enrique Ugalde Santo, que en paz descanse. Él siempre se apoyó en el trabajo y en el archivo y contenido que tenía este patrimonio porque, como les digo yo, encierra muchas historias. Generalmente el tipo de persona que viene son profesores o investigadores en particular. En la comuna han habido muchos escritores, cronistas, investigadores e historiadores que, con su trabajo, han entregado un valioso aporte a nuestra literatura. En el ámbito de la narrativa podemos destacar a Don Mario Banic, Wilfredo Castro, Iván Ramírez, Ana Victoria Durruti, Patricia Vadilla, Benjamín Arcaya Malebrán, por nombrar algunos. También en la provincia destaca por sus poetas, entre los que podemos mencionar a Víctor Arenas, Yanni Morales, Cecilia Martínez, Ramón Rubinas, entre otros. Además, existen autores que han aportado en el ámbito de la historia e investigación, entre los que podemos mencionar como Enrique Ugalde, Roberto Paez, Jorge Fuentes, Lincoian Rojas, Sergio Peñas y Rodrigo Irribarren, entre otros. Bueno, como estábamos hablando de tesoros patrimoniales, yo acá tengo un libro muy importante, un libro grande, un libro bien pesado hecho, y habla de las municipalidades de Chile. Y también este libro fue creado en el año 1929, donde se saca una nueva ley de municipalidades. Acá habla de la municipalidad de Ovalle, de las autoridades que había en ese tiempo, y también hay un repaso por la municipalidad de Tongoy y la municipalidad de Montepatria, donde las antiguas eras de las municipalidades de Chile se destacaban por el valor de los trabajos que hacían. Este es un libro hecho en el año 1929, que trae un escudo heráldico en la tapa, donde refleja la calidad del libro que tiene que es. Hay varios libros importantes que a mí me interesa destacar que conozca a la gente, como el libro El rostro urbano de Ovalle. Este es un libro muy entretenido, versátil, tiene planos de Ovalle antiguos, tiene la historia de la maestranza y tiene los límites de la ciudad a través de su historia. Este es un libro que fue creado por la Municipalidad de Ovalle y el Museo Limarí, autor Don Rodrigo Iribarren Avilés. Este es un libro del año 1994 y se imprimió aquí en la ciudad de Ovalle. Bueno, tenemos este libro de Arturo Jiménez, del año 1984, que la verdad que no es un libro muy conocido, pero es un libro que rescata mucho las tradiciones y costumbres de la gente de la ciudad. Es un libro que yo invito a la gente que lo venga a leer, es un libro que sale en grandes mitos y constructores como era el Ovalle del ayer. Este es un libro de diez poetas ovallinos, donde rescatamos el gran trabajo de Ronnie de Galgani, de Gabriela Ruilova, de Felipe Muñoz, gran amigo mío, Wilfredo Castro, Edith Tapia, Yanni Morales y Don Waldo García Pacheco. Tenemos también el apoyo de Doña Grimaldina Araya. Generalmente eran diez poetas ovallinos del ayer y de hoy, creado por Víctor Arenas, un poeta y escritor ovallino de mucho prestigio. Bueno, tenemos un importante libro de Don Sergio Peña. Es un libro que rescata el cementerio que se encontraba en Cerrillos de Camaya. Bueno, generalmente este libro la gracia que tiene es que la mayoría de los fotos que tiene tienen que ver con iglesias en tamaño, en miniatura, que fue una recopilación que hicieron unos trabajos antiguos. Es un cementerio de la iglesia de Cerrillo Tamaya. Este es un libro que yo considero muy importante porque es un libro muy original. En Cerrillo Tamaya existe esto y la gente tiene que acercarse a verlo. Bueno, ahora tengo un libro muy importante de una conocida población de la ciudad de Ovalle, como es la población bellavista. Este libro fue creado por Rafael Contreras Millenbrook. Es un antropólogo que hizo un trabajo el año 2017 acá en Ovalle. Tiene muchas fotografías de la ciudad, del pueblo, de la calle de la población bellavista y hablan sobre las calles, los problemas que ellos han tenido, las presiones que han tenido y también destaca mucho la labor que hicieron estas personas. Obviamente quedan muchísimos libros por destacar en las distintas áreas de la literatura y que quizás podemos seguir hablando en otra oportunidad. Pero aquí, en este rincón de la biblioteca, los libros y autores están a su disposición para ser descubiertos por usted mismo. Lo que también me interesa mucho, que las nuevas generaciones o gente que tenga algún material o gente que quiera escribir un libro, que se acerque y lo acuñe acá en el patrimonio de la biblioteca porque eso va a servir para futuras generaciones. Porque mucha gente llega acá a la ciudad como son turistas o gente de la zona que vienen a investigar acá y a mirar lo que tenemos en el patrimonio. Lo importante que también tiene este rincón es que las personas que hicieron estos libros fueron tirajes, más de 100 libros no fueron. Regalan a las instituciones, a la gobernación, a las municipalidades y también se atesoran en este rincón que está a mis espaldas. Porque aquí se guardan los libros, acá los libros se conservan y acá los libros se prestan a las personas que lo quieran usar. Y es delicado porque si un libro aquí se pierde es difícil encontrarlo en otro lado. Si a mí se me pierde un libro de Isabel Allende de Arica a Punta Arena lo voy a encontrar en una biblioteca. Pero si a mí se me pierde un libro de antología o valle, yo sé que en esta sección nomás lo voy a encontrar. Por eso se atesoran y se cuidan mucho. Generalmente la edición de estos libros no es tan grande. Son 100 libros los que se hacen. Así que hay que cuidarlos mucho. Porque hasta los historiadores vienen al patrimonio a preguntarme por los libros que ellos mismos hicieron. Para finalizar les quiero hacer una invitación a la biblioteca a la comunidad ovallina para que conozcan el material bibliográfico, la sala de lectura y también el rincón patrimonial. Donde tenemos muchas curiosidades que pasaron en los Valles del Ayer. La biblioteca está abierta a toda la comunidad. Atiende de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y de las 3 de la tarde hasta las 6. Así que le quiero hacer una gran invitación a la biblioteca y que conozcan el patrimonio cultural de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!